A las puertas del mes de agosto, donde se celebra un año más de la fundación de Azucap TV San Jorge, empleados de la empresa le dan un tinte diferente a las instalaciones para que propios y visitantes se sientan más a gusto en las instalaciones. Y pues así como nos damos cuenta en esta jornada de trabajo, las adecuaciones, el tema de pintura, el tema de limpieza, el tema de poda, el tema de inventario, de bodega, de arreglos locativos. Nosotros hacemos esto con el fin de que Ocaña vea que Azucap TV San Jorge tiene una imagen, una buena imagen física, interna, a nivel de comunidad. Ya pues tenemos ante la comunidad Ocañera una imagen que es un respaldo para nosotros también. Por parte de todos los empleados siempre se quiere contribuir en este tipo de jornada para que las instalaciones de Azucap TV San Jorge mantenga una buena imagen física. Y pues arreglado con el fin de, en estos momentos, con el fin de arrancar una programación que tenemos prevista para el mes de agosto. Y pues parte de esta adecuación y de limpieza se hizo con ese fin de que cuando también nosotros entremos a producir el magazine TV San Jorge todas las tardes de agosto para la celebración de nuestro cumpleaños. Entonces también eso es de un buen aspecto, un aspecto positivo a Ocaña y a nuestros usuarios que son la razón de nuestra empresa. Desde este primero de agosto iniciará una variada programación en el canal comunitario para celebrar un año más de fundación de la empresa Azucap TV San Jorge y de producción propia. ¡Gracias!